Y eso es una de las propuestas que nosotros hemos hecho. Mira, hace cinco años, nuestro presidente nacional, Antonio Carri, dijo al país que teníamos que abrir la industria petrolera a capital privado y capital extranjero para aumentar la producción de petróleo. Hoy López dice que nosotros estamos alrededor de 390 mil barriles de petróleo. Ante la crisis energética que hay en el mundo, esta puede ser una extraordinaria oportunidad para nosotros reinventarnos. Uno, seguridad jurídica, economía abierta, libre mercado, atraer capital extranjero y darle seguridad jurídica para aumentar la producción de petróleo y que podamos ser útiles para el mundo ante una crisis, pero también aprovechar esa oportunidad para generar fuente de riqueza y desarrollo para lo interno. Pero ahí tiene que entender algo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que esto no es aumentar la producción para que se siga haciendo lo mismo que se han hecho durante los últimos 22 años. Es aumentar la producción y aprovechar esta oportunidad para generar riqueza y para mejorar la condición y la calidad de vida de los venezolanos. No es más de lo mismo, no es que ingresen recursos adicionales para que nos rindan cuentas. O para la campaña electoral. O para campañas electorales. Es que esos ingresos los utilicemos y los tenemos a qué? A la educación venezolana, por ejemplo. Háblame de la educación. Bueno, la educación tiene que ser el primer punto de agenda y el punto de encuentro de todos los venezolanos. No es posible que hoy un niño venezolano no tenga garantizado su alimentación en una unidad educativa. Un niño que no come es un niño al que tú le estás mutilando su capacidad de aprendizaje. Hoy el 90%... Y desarrollo integral. Y desarrollo. Y eso es una crisis de futuro. Mira, Uslar Pietri siempre nos advertía que si tú quieres ver cómo va a ser la Venezuela de mañana, echa un vistazo al aula de clase de hoy. Si nosotros echamos un vistazo al aula de clase de hoy, ¿qué vemos? Bueno, infraestructura en ruina. Se está cayendo el aula. Infraestructura en ruina. El PAE, el Plan de Alimentación Escolar, no funciona. Es falso que la educación pública en Venezuela oficial es gratuita. Y de calidad, como establece la Constitución. Y no es gratuita, ¿por qué? Los uniformes no son gratis. El transporte escolar no existe y el transporte no es gratis. La alimentación, el PAE no funciona y las madres venezolanas hacen milagros para garantizar lo que a lo mejor tú y yo tuvimos como chamos, que era básico, que eran dos empanadas y una malta para ir a comer en el colegio. Hoy eso es imposible para una madre venezolana. Entonces, en el marco de todo esto que está ocurriendo, bueno, que estamos viendo otra vez a analfabetismo juvenil, niños que no estén teniendo oportunidades. Y deserción escolar, ¿no? Ausentismo y deserción. Y cuando nosotros vemos los números de violencia, ¿por qué ustedes creen, de dónde creen que salen las bandas delictivas? Todo lo que ocurrió en la Cota 905, lo que ocurre en el instituto, es que son eso. Esos son chamos al que el sistema educativo no les brindó oportunidades. Esa es la consecuencia, la violencia es la consecuencia de un sistema educativo colapsado al que le bajaron la Santa María. Entonces, en la medida en que nosotros no tengamos a la educación como primer punto de la agenda nacional, ¿qué va a seguir ocurriendo? Bueno, vamos a seguir viendo bandas delictivas y violencia y vamos a seguir teniendo a Venezuela como el segundo país de América Latina en embarazo adolescente. Habla Venezuela por el Twitter, una referencia con Daniela Salas. Vamos a revisar de inmediato la participación de la audiencia. Le pedimos que sea lo más breve posible a nuestro invitado para mayor interacción. Vamos a comenzar con Julio Atías, que participa el día de hoy. Dice lo siguiente, utilizando la etiqueta primera página. Buenos días. La visita de los diplomáticos de Estados Unidos simplemente responde a un interés geopolítico al poderoso país norteamericano. No les interesa, en lo más mínimo, el país. Lo que deben aprender son los que pidieron y apoyaron esas sanciones innecesariamente. ¿Quién le responde? Bueno, lo que tenemos que hacer nosotros, lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno y todos los venezolanos, es primero, restablecer las relaciones con todos los países. Y segundo, aprovechar esta oportunidad, aprovechar esta oportunidad para que sea útil para el venezolano a pie. ¿Cómo? Vamos a poner a reactivar nuestra industria petrolera, vamos a generar las condiciones para que podamos aumentar la producción petrolera y que eso pueda ser invertido, ¿en qué? En la educación venezolana, para que nuestros muchachos puedan salir adelante. Luigi también nos escribe, arroba Luigi79368832. Así es el usuario en la cuenta de Twitter. Dice lo siguiente, amigo Erick, no es cuestión de que tapes lo malo que ha hecho el interinato, pero pareciera que te mandó el gobierno para hablar pestes de la oposición. Mídanse toda la oposición y el que quede, apoyar a toda Venezuela. ¿Qué le dice? No, es que el tema de fondo es que Venezuela necesita una cura de verdades. Esto no es un tema de un bloque o de otro. La corrupción es mala. Venga de donde venga. Venga desde los que ejercen el poder, pero mucho peor de aquellos que nos han engañado y que supuestamente eran el anhelo de transformación y de cambio. Es inaceptable que actores políticos de la oposición estén utilizando fondos y activos de la nación para hacer los mismos actos de corrupción que hemos visto en los últimos 22 años. Tenemos también al náufrago 27, dice, buenos días, la palabra diálogo, al igual que la memoria y cuenta, se perdió aquí en Venezuela gracias a que todos lo hacen a espalda del pueblo. ¿Hasta cuándo van a seguir con lo mismo si todos son iguales o peores? Ya que la oposición o supuesta oposición no acepta sus errores. Por eso mismo estamos los independientes. Todos los venezolanos independientes que queremos algo distinto, que queremos en verdad sacar a Venezuela adelante. Hoy estamos inmensamente decepcionados y por eso es que el 80% rechaza a los que ejercen el poder y a una clase política corrupta y corrompida que durante los 22 años nos ha llevado derrota tras derrota. Los independientes tenemos que unirnos con una propuesta de país para lograr un cambio político en el 2024. Ramón Colmenares participa, dice lo siguiente, un partido como el lápiz de Antonio Acarri lo etiqueta que no tiene el 1% de aceptación y habla de no excluir. Pretende a su vez excluir a Juan Guaidó y el G4 bajo el presunto de corrupción. Cuidado con los salvadores de la patria, son los más peligrosos. ¿Qué le responde? ¿Tienen el 1% de aceptación en la población o no? Bueno, lo primero que le digo es que veamos todo lo que está sucediendo en América Latina, donde están las fuerzas emergentes, donde está mi ley en Argentina, donde vieron lo que pasó con Rodolfo en Colombia, lo cerca que estuvo, lo que está ocurriendo en distintos países. El tema no es lo que tenemos hoy, porque el tema no es solamente cuantitativo, es cualitativo. El lápiz es la primera fuerza en la capital de la república. El lápiz es la primera fuerza en el estado de Aragua. Y vamos a ser la primera fuerza en muchos estados del país. No me interesa la foto de ayer, me interesa lo que vamos a construir. El lápiz va a ser la primera fuerza. Y Guaidó y todo ese combo se está excluyendo solo cuando caen en vicios de corrupción. Ellos solitos se excluyen, nosotros no lo estamos excluyendo. Abogado Darío Lozado Ramírez también participa, dice buenos días. ¿No cree que para incentivar el diálogo debería hacerle entender a los ciudadanos en qué consiste la verdadera comunicación, tomando en cuenta principalmente la tolerancia? Sí, la tolerancia, pero Venezuela también requiere del respeto y de la honestidad. Los venezolanos aquí estamos cansados de que nos vean las caras de pendejos y que unos políticos se roben a cada rato los reales. ¿Y para eso qué necesitamos? Una cura de verdades. Que venga una clase política que a la verdad le duela al país y le duela a los niños venezolanos. Eso es lo que quiere el lápiz. El lápiz quiere que los niños coman y que la parranda de políticos corruptos que tenemos hoy en este país dejen de robarse los reales. Tenemos también a Luis Iguerra, dice lo siguiente. Buenos días, pregúntale al invitado si la Corte Penal Internacional forma parte del diálogo en virtud de que esa corte sería independiente. O sea, él pregunta si la Corte Penal Internacional podría participar en un proceso de diálogo. ¿Usted qué le puede responder en torno a esto? Mira, lo único que te puedo decir es que todos aquellos que hayan cometido crímenes en esa humanidad no prescriben y cada quien va a tener que rendir cuenta por las acciones que haya cometido. El invitado critica al G4 y el gobierno ¿dónde queda? Le pregunta Nery, los opositores no aprenden de verdad y por eso el PSU se los lleva por los cachos, por las peleas internas. Otro usuario decía que lo mandó el gobierno aquí a hablar mal de Guaidó. 22 años haciéndole oposición a quienes han condenado a Venezuela al hambre y a la miseria. Yo creo que todos los venezolanos estamos claros que quienes ejercen el poder en Venezuela no son transparentes. Nos han condenado al hambre y a la miseria y que no es lo que queremos. Por eso obviamente llevamos 22 años rechazándolo. Ahora, lo que no vamos a sustituir es a quienes lo han hecho mal durante 22 años con otros que son igual de corruptos. La idea es que venga una transformación o innovación. Y no es un tema de estar de un lado o de otro. No, nosotros somos independientes. Y como independientes que somos no nos gusta quienes ejercen el poder en Venezuela y tampoco nos gusta los que están en el G4 hoy. ¿Cómo le hacemos? Pero es que no estamos solos. Es que el 70% de los venezolanos que nos están viendo hoy a través de esa pantalla hoy se identifican como independientes y rechazan al 80% de la clase política opositora que lleva 20 años en este país. ¿Cómo le hacemos? Yo soy uno de los decepcionados del 70% que no les cae ni el gobierno ni el G4. ¿Cómo le hacemos? No me gustan ninguno los dos. Los dos son feos para la foto. Propuesta por aquí. Daniel Quintana dice buenos días. El señor Eridia de Carri. Me gustaría saber cuando viene Nazaraz Aguárico alguna forma de contacto. Soy docente. Me gustaría participar en su programa de formación político. Aquí hay hambre de verdad y de esperanza. Gracias, mi profe. Estamos visitando a todos los maestros. Casualmente, este jueves llegamos a las Mercedes del Llano y vamos a estar también en Valle de la Pascua. Pero pronto vamos a estar en Serasa montando todos los equipos del Lápiz. Llevamos más de 4.500 egresados de la Casa del Lápiz en el Estado Aguárico y más de 14.000 a nivel nacional. La semana antepasada graduamos en Calabozo 96 nuevos emprendedores y con mucha alegría les quiero decir que desde la Fundación Uslar Pietri este próximo sábado en las Mercedes del Llano 196 nuevos emprendedores en más de 7 oficios y eso es lo que hace el Lápiz. Educación con sentido útil y práctico para que salgamos adelante y no tengamos que depender de ningún político, de ningún partido ni ninguna bolsa de comida. Eri, fui en estos días a una tienda en Boleita, por acá mismo, en el municipio de Sucre y un señor, bueno, me saludó porque ve el programa, etc. Y es de las personas que, bueno, mide las cosas en la tienda, tiene un metro y va. Y me dice, veo el programa, pero yo lo veo desde hace varios años. Yo soy profesor, me dice. Y me tuve que venir a Caracas, viene desde Trujillo, de Boconó. Y se vino a Caracas porque, bueno, como profesor no puede hacer nada. Le dice, a mí me gustaría seguir dando clases, pero no puedo dar clases porque no me da. Ha tenido que venir a Caracas a probar suerte y no es una persona tan joven, tiene sus 45, 50 años. ¿Qué vamos a hacer con los profesores de este país? Bueno, lo primero, a los héroes civiles venezolanos, que son ustedes. Cada maestro, cada profesor y cada facilitador. El Lápiz es un movimiento que va a luchar para que la educación sea el primer punto de la agenda nacional. El Lápiz es un movimiento que va a luchar para que el maestro venezolano sea el profesional mejor reconocido y mejor pagado a nivel nacional. Lo hemos dicho, en el gobierno de Carri como presidente, los maestros venezolanos van a ganar 2 mil dólares. Vamos a hacer los ajustes presupuestarios que haya que hacer. A ustedes, maestros, que a punta de convicción, pasión y mística, salen todos los días a formar a nuestros chamos venezolanos y al futuro venezolano, cuentan con nuestro apoyo y con nuestra solidaridad. No están solos. A todos los maestros venezolanos que hoy se están reinventando, que les ha tocado dejar el aula de clases y emprender en un nuevo rumbo porque no les llega el sueldo para vivir condiciones justas. Pronto van a volver al aula de clases, pronto van a tener en Venezuela el gobierno de la educación, de la Venezuela educadora. La educación será el punto principal de la agenda venezolana que va a permitir que nuestros chamos sean competitivos con el resto de los chamos de América Latina. Lo vamos a lograr, señor. Gracias por venir a la audición. Encantado, hermano. Bueno, estamos a la orden por acá. Erick Ondarroa, abogado, dirigente político del movimiento Alianza El Lápiz, en entrevista con Globo.